... ...hemos salido con llamas, eso ha sido brutal... ...empezar el fuego y en cosas de 10-15 minutos... ...tenerlo en las casas metido... ...y hoy he subido a limpiar los congeladores... ...que tengo uno en la cochera y otro en la biblioteca... ...y está todo para tirarlo... ...pues a lo mejor 500 euros, 500, 600 euros, como quiera, sí. Buenas tardes, ya lo han visto... ...los vecinos desalojados de las urdes por este incendio... ...empiezan a calcular pérdidas... ...y esa cantidad, por ejemplo, es tan solo en comida... ...la última hora es que el fuego se está reactivando en cabezo... ...estamos viendo imagen en directo... ...ese fuego, como decimos, está quemando zonas... ...que no había tocado... ...lleva, ya lo saben, cuatro jornadas... ...asolando esta comarca. A pesar del calor nocturno, el viento no ha llegado a los 10 kilómetros por hora... ...y por eso... ...la noche ha sido relativamente tranquila dentro de la gravedad del incendio... ...cuatro han sido las zonas más complicadas... ...la carretera hacia Serradilla... ...Mestas Cabezo... ...Río Malo de Arriba, donde hay miedo a que el fuego llegue a las casas... ...y sobre todo la parte sur del incendio, hacia Nuño Moral. Se puso bastante fuerte porque se salió del cortafuego que le teníamos hecho... ...y bueno, mediante medios de tierra nuestros, camiones, hemos podido sofocar un poco las llamas. La zona de Casares de Urdes preocupa, por eso está preparada una posible evacuación. Tanto de toda la residencia de mayores de Casares de Urdes como del municipio... ...hay tres autobuses instalados en Casares de Urdes, por si acaso. Los equipos de extinción no descansan ni por aire ni por tierra. La orografía es muy abrupta también, lo que te exige es un esfuerzo físico importantísimo... ...y con una intensidad de llamas muy importante también, entonces el trabajo es penoso, precario... ...y muy duro físicamente. Hoy los efectivos han recibido la visita solidaria del Padre Ángel. Agradecer a tantas personas que están aliviando este fuego, desde los bomberos hasta la Cruz Roja. Hasta el momento este fuego ha alcanzado unas 3.000 hectáreas extremeñas. Estamos trabajando para estabilizarlo de momento y la situación incierta. Porque las temperaturas pueden pasar de los 42 grados y hay previsión de tormenta seca. La situación podría complicarse. Ajenas al fuego, ellas. Más preocupado, su pastor. Ya se ha quemado alguna vez. Si se quema no hay pastos para ella. Por eso espera que esta pesadilla termine cuanto antes. Otro incendio que continúa activo es el de Santa Cruz de Paniagua. Medio Ambiente y el Infoex mantienen el nivel 1 de peligrosidad. En la zona continúan trabajando medios terrestres, un agente del medio natural y servicios de bomberos de la Diputación. Además, durante la tarde de ayer hubo más incendios complicados, como el de Feria, en el que también hubo que activar el nivel 1, pero que se consiguió estabilizar. Los demás se produjeron en Fuente del Maestre, Castilblanco y Casar de Cáceres.